Continuamos, no se vayan a parar, continuamos ahorita con la presentación de Laura Kaplan, que va a hablar sobre el servicio de Texting B6. La va a presentar Diego, me disculpan, las presentaciones las va a hacer Diego ahora adelante, él va a moderar las siguientes presentaciones que tenemos. Bueno, a continuación vamos a compartir con ustedes algunos de los servicios y proyectos más relevantes y más recientes que hemos llevado a cabo en la ACNIC, y también compartir con ustedes estadísticas sobre el mismo evento este de la ACNIC 23. Ahora sí, le damos la bienvenida a Laura Kaplan, que nos va a comentar sobre el proyecto de servicio Testing B6. Por favor, Laura. Gracias. 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 Bueno, empezamos un poquito más adelantados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo les voy a contar sobre un nuevo servicio que vamos a estar ofreciendo desde el ACNIC. Se llama Testing B6. Ahora sí. Esta es una metáfora que le tomé prestada a un colega, pero que me pareció muy interesante para mostrarles de qué se trata este servicio, y es, ¿hay algo peor que encontrar un gusano en una manzana? ¿Alguien sabe? Todos saben porque se están riendo. Lo peor es encontrar medio gusano. ¿No? Bueno. ¿Y por qué encontramos medio gusano? Porque no sabíamos que estaba ahí. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos hacer para que no nos comamos esa mitad del gusano que no está bueno? Y eso es, bueno, en este caso, haciendo una radiografía o nosotros lo vamos a llamar un testeo previo. ¿Qué es Testing B6? Testing B6 es un curso que lo que apunta es a facilitar y acompañar el proceso de adecuación de los sistemas informáticos, aplicaciones, equipos al nuevo protocolo IPB6. Les debe sonar un poquito parecido a Certi B6, que es un producto que diseñó, realizó el ACNIC junto al SES, y que tenemos armado hace aproximadamente un año y medio, dos años. Ese Certi B6 es la metodología, o sea, así se llama la metodología de testeo. Esa metodología es un documento que ustedes pueden encontrar hoy en la página web del ACNIC, en el área de servicios. Van a encontrar Testing B6 y cuando entran pueden descargar la metodología. Y lo que pensamos es que era importante que no solo tengan ese documento, sino también diseñar un curso que ayude a aprender y a poder aplicar esa metodología. Entonces, ¿para qué es Testing B6? Bueno, Testing B6 es para aprender a testear estas aplicaciones y estos equipos y asegurarnos, digamos, que funcionen bien, que estén funcionando bien en el proceso de transición y que funcionen bien sobre IPB4, sobre IPB6 o hasta en entornos doble pila. Lo que nos va a facilitar es ahorrar tiempo en encontrar problemas, en ahorrarnos que aparezcan problemas que nosotros no teníamos pensado o que no nos imaginábamos que podíamos encontrar y también nos va a ayudar a detectar potenciales problemas. También nos va a ayudar a tener más confianza en la toma de decisión y en el avance, en el despliegue y sobre todo está pensado para que se haga sobre práctica en modelos reales. O sea, no es solo una teoría, sino que también se van a construir laboratorios y las prácticas de testeo se van a hacer sobre una imitación de casos reales. Bueno, ¿para quién está pensado? ¿para quién está dirigido? Está dirigido básicamente para todos los miembros del ACNIC, para toda la comunidad de Internet, ISPs, proveedores de contenido, puntos de intercambio de tráfico, organismos públicos, empresas que desarrollan software para profesionales independientes y consultores que quieran adquirir ese conocimiento para poder aplicarlo hacia otros, integradores, básicamente todas instituciones, organismos que estén atravesando por ese proceso. Entonces, vamos a tener tres modalidades de cursos. Por un lado, vamos a tener un curso online asistido que va a estar disponible a través del campus virtual del ACNIC, que es una plataforma online donde hoy en día está el curso de IPv6 básico. Este curso es asistido por el personal del ACNIC y del SES. Es personalizado en el sentido de que los instructores acompañan a quienes estén participando y tomando el curso en el proceso, consultando dudas, acompañando en entender la teoría. Y está integrado por una introducción sobre testing, un módulo teórico sobre la metodología acertive 6, un módulo práctico, que es lo que les contaba antes, que van a ser tomados desde casos y ejercicios que pueden suceder en la realidad y una evaluación. Esta primera modalidad de curso lleva aproximadamente entre 15 y 20 horas de dedicación semanal en cuatro semanas. Después tenemos otra modalidad que va a ser un curso también de capacitación online personalizada y eso quiere decir que también incorporamos, además del curso sobre testing, un módulo técnico sobre IPv6 y o también puede estar acompañado sobre un módulo específico sobre testing, que entendemos que es un tema que no todo el mundo está tan... que lo tiene tan familiarizado. Y una tercera modalidad que es una modalidad presencial que lo que implica es que haya dos instructores que se desplacen hacia el lugar donde se solicita el curso y que tiene una duración de una semana completa de full time, 8 horas diarias, y también incluye el curso sobre la metodología y estos módulos opcionales sobre IPv6. Lo que nos importa también rescatar de esto es que la idea de incorporar un módulo específico sobre IPv6 es que entendemos que no todas las organizaciones y entidades están en el mismo nivel de conocimiento, tienen las mismas necesidades de entender ciertos aspectos, entonces ese módulo se hace a través de una entrevista en la que nivelamos y regulamos el conocimiento. Bueno, estos cursos van a estar disponibles a partir del 20 de julio, en principio en una primera etapa van a estar disponibles solo en idioma español. Yo no lo agregué ahí, pero son cursos que tienen un costo, que se pueden chequear ahí en la página web más detalles y más información. Y para todos los que quieran saber un poco más, escribirnos y que le contemos más en detalle sobre este nuevo servicio, esa es la dirección de mail, que es testingv6.alacnic.net o como les decía, si no, también en la página web, en la sección de servicios, está toda la información. Bueno, gracias y no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere saber algo más en detalle ahora. Bueno, entonces espero mails de todos mañana en la casilla consultando por el curso. Gracias.